Hola amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Arlene Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar a alimentar una planta de calatea para que les salgan más hojas, tengan más follaje. Aquí tenemos el ingrediente secreto que vamos a usar para que nuestras plantas den más hojas. Esta planta es de sombra, tiene sus hojas de colores bien hermosos, miren por la parte de abajo como tiene y por encima verde con blanco como cremita y por abajo miren en color tinto, morada, no se como se aprecia el color, pero se me hace una planta demasiado hermosa. Si tienes plantas y no tienen casi hojas, puede ser de sombra o de sol y quieres que les salgan más hojas, pues aquí te estoy enseñando lo que yo le aplico a mis plantas para que saquen más hojas. Aquí tenemos el vaso medidor, con este vasito vamos a aplicar a la planta para no pasarnos de alimento. Aquí tenemos los ingredientes, son hojas verdes, puedes usar de cualquier hoja, tenemos un pepino que ya se maduró, puedes tener un pepino que sea verde, pero este ya se puso muy amarillo. Ya es tiempo de sembrar su semilla, vamos a sacar las semillas para sembrarlo, por eso lo dejé así, miren con tres hojas y un pedacito de pepino vamos a lograr que nuestra planta nos regale más hojas. Se ponga llena de hojas, llena de follaje, se va a mirar más hermosa y va a tener un crecimiento más rápido. Pepino y hojas verdes. Miren, aquí les muestro la cantidad que vamos a usar de pepino. Así vamos a cortar como en tres o cuatro pedazos el pepino. Me ayudo con las tijeras porque no saqué cuchillo. Y miren, un pedacito pequeño. Qué sorpresa, las semillas ya se convirtieron en plantas. Vamos a sacar las semillas con cuidado porque ya tienen plantita. Aquí dentro del fruto ya salió la planta, así que ya la voy a poner en tierra para tener mis frutos. Una cosa increíble. Si no sacamos las semillas a tiempo, se nacen dentro del pepino. Miren, ya tienen raíz. Esto sí es maravilloso, lo de la naturaleza. Solita hace su trabajo. Si nosotros no las sacamos, solita empieza a salir la planta dentro. Porque es una semilla que ya está sazona y con la humedad de su propio pepino salen las plantas. Pues ahí se aprecian. Voy a guardarlas para sembrarlas en una maceta. Ya que estén grandecitas, las voy a poner directo en el suelo para que me den frutos o en macetas grandes. Pues ya quedó aquí el pepino. Le quitamos las semillas. No pudimos usar la semilla porque ya tiene plantita y no me gusta maltratar las plantitas. Por eso voy a usarlas para sembrarlas. Miren, le cortamos en pedacitos para ayudarnos a sacar el nutriente. Podríamos moler en una piedra, un molcajete, una licuadora, lo que pudiéramos. Pero aquí yo trabajo provisionalmente en el jardín. Saco mis ingredientes y aquí los trabajo como se puede. Pero esto es para darles una muestra. ¿Qué ingredientes puedes ponerle a tus plantas? Si tú eres persona que tiene plantitas que no quieren sacar nuevas hojas, que están nada más los puros tallos, pues con este ingrediente vas a ver que sí da buen resultado. Úsalo y vas a ver que tus plantas pronto van a sacar nuevas hojas, se van a poner más verdes. Las que son de verde, pero las que son de otro color, pues van a agarrar su color. Hoy me estoy ayudando con las tijeras para hacer los pedazos más chiquitos y así más rápido. Lo muelo con la mano, le aprieto, lo oprimo y va a salir el nutriente. Es re fácil preparar los alimentos para las plantas, los alimentos caseros. Si tú no tienes pepino, échale pura soja. Y si no más tienes el pepino, pues échale pepino, lo que tengas. Si tú te comes tu pepino y tienes las cáscaras, muélelas en la licuadora. Y sacas el nutriente, va a salir muy verde y con eso alimentas tus plantitas. Si no más tienes las hojas, pues también alimenta con las puras hojas. Pero si le pones los dos alimentos juntos, vas a ver el resultado más rápido. Así le apretamos, le ponemos un poco más de agua. Pero primero le apretamos con la manita. La vamos a ayudar para sacar el nutriente a lo que es los pedazos de pepino. Aquí medimos el vaso. A ver cuánto nos salió. Miren, tenemos que poner un poquito más de agua al recipiente. Para sacarle un poquito más de nutriente. Con medio vasito le ponemos agua limpia a este ingrediente. Y la vamos a aplicar a nuestras plantas. Ahorita le vamos a poner agua alrededor a la planta. Y enseguida le echamos su alimento. Así de fácil se preparan los alimentos para las plantas. Así alrededor le vamos a poner riego. Miren, así con la regadera le echamos agua. Podemos bañar nuestras hojas para que estén más hermosas. Limpias, frescas. Y enseguida le aplicamos el alimento. Con solo un vasito cada 15 días vas a lograr que tus plantas estén saludables, sanas. Con más hojas, más color. Aquí nos sobró más pepino para alimentar otras dos o tres plantas. Pues espero que te encante la enseñanza. Dale dedito arriba si te gustó. Comparte con tus familiares. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto.